La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Tras haber confesado el asesinato en cautiverio de uno de sus secuestrados y tras una intensa arremetida terrorista contra la fuerza pública y la infraestructura de Colombia, el ELN acuerda con el gobierno un cese al fuego bilateral. Entrará a regir el próximo 1 de octubre. Tendrá una vigencia inicial de 102 días, es decir, irá hasta el 12 de enero del próximo año. Y serán renovando en la medida en que se cumpla y se avance en las negociaciones sobre los demás puntos. Algún compañero nuestro decía esta mañana que el primer milagro de la visita del Papa a Colombia es este cese. Entonces esperamos que con ese respaldo podamos seguir adelante en esta construcción de la paz. El anuncio fue dado a conocer en víspera de la llegada del Papa Francisco, quien este miércoles iniciará una visita de cinco días a Colombia. Demos el primer paso. Es el lema de este viaje. Nos recuerda que siempre se necesita dar un primer paso para cualquier actividad y proyecto. La visita del sumo pontífice es completamente pastoral y religiosa, o por el contrario, tiene un significado político. Yo creo que el Papa no va a respaldar como tal el tratado firmado por el presidente Santos y las FARC. Es un hecho ya que se dio, es un hecho de tipo político. El Papa va sobre estas realidades, por encima de estas realidades. Creo que esto lo que busca es dar un impacto mucho más político a la visita del Papa que un adelanto real y efectivo en la mesa de negociación en Quito. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del gobierno colombiano con el ELN, explica cuáles serán las condiciones del cese al fuego bilateral con el grupo guerrillero, que pese a que iniciará solo hasta dentro de cuatro semanas, fue anunciado a pocas horas de la llegada del Papa Francisco a Colombia. Entrevistamos a María Cecilia Mosquera y revelamos en primicia que será ella una de las víctimas que tendrá la oportunidad de entregar su testimonio de dolor al sumo pontífice y podrá relatar ante él cómo perdió a su esposo y a sus tres hijos tras una acción criminal del ELN en el corregimiento de Machuca. El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, habla sobre la visita del Papa, su significado y responde a quienes aseguran que el gobierno nacional utiliza la histórica visita del máximo jerarca de la Iglesia Católica a Colombia con fines políticos. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia resta en menos de 24 horas para que el Papa Francisco regrese al continente americano. Durante cinco días estará en territorio colombiano y allí visitará desde este miércoles cuatro ciudades. El punto clave de la noticia, la llegada del sumo pontífice al país suramericano no está exenta de polémicas. La principal de ellas gira en torno a las razones a las que responde su visita en este preciso momento. Pese a que el Vaticano ha señalado que la visita es de carácter estrictamente pastoral y religiosa, muchos consideran que tiene también un significado político. El punto clave de esta noticia, en vísperas de la llegada del sumo pontífice, el gobierno colombiano y el ELN anunciaron que en cuatro semanas entrará a regir un cese al fuego bilateral. Cabecillas del grupo criminal calificaron el acuerdo como un milagro. El pasado 7 de febrero inició en Quito la fase pública de diálogos entre el gobierno de Colombia y la organización terrorista ELN. Casi siete meses después, las partes anunciaron un cese al fuego bilateral. Entrará a regir el próximo primero de octubre, tendrá una vigencia inicial de 102 días, es decir, irá hasta el 12 de enero del próximo año y serán renovando en la medida en que se cumpla y se avance en las negociaciones sobre los demás puntos. Aunque el gobierno y el ELN aseguran que el objetivo primordial de la tregua es mejorar la situación humanitaria de la población, en la práctica lo que significa es que el ejército no agrederá militarmente al ELN y el ELN no agrederá militarmente al ejército. El ELN se comprometió a suspender secuestros y atentados. El gobierno espera que esta agrupación criminal facilite la liberación de los secuestrados que aún tiene en su poder. Este acuerdo de cese bilateral temporal tiene un espíritu que es de conciliación, de rebajar la intensidad del conflicto. Si bien está pactado para que inicie el primero de octubre, la aspiración nuestra es que ese espíritu de rebajar la intensidad del conflicto comience hoy mismo. Si bien para la mesa de negociaciones en Ecuador el anuncio es un logro que pone a prueba la confianza entre las partes, no puede dejarse de lado el momento en el que fue pactado este cese al fuego y los hechos que lo anteceden. Primero, la decisión fue tomada ad portas de la llegada del Papa Francisco a Colombia. El primer milagro de la visita del Papa a Colombia es este cese. Entonces, esperamos que con ese respaldo podamos seguir adelante en esta construcción de la paz. En segunda medida, el acuerdo de cese al fuego con el ELN llega tras una fuerte arremetida del grupo terrorista. La antesala al cese al fuego con el ELN fue una oleada de destrucción y de violencia contra la fuerza pública y la población civil. Recordemos algunas de las acciones atribuidas al ELN. El 6 de agosto fue atacada una comisión de la ONU que realizaba la extracción de dos caletas de las FARC en el departamento de Cauca. Allí, un policía resultó herido. El 29 de agosto, el ELN perpetró un atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. El ataque afectó a fuentes hídricas de norte de Santander, como las Quebradas, La Virgen y El Carmen. El 31 de agosto, una unidad de la Armada fue atacada sobre el río Arauca cuando realizaba operaciones contra el contrabando de hidrocarburos. El saldo, un infante muerto y otros tres heridos. Además, el pasado 30 de agosto, alias Gerson, comandante del Frente Ernesto Che Guevara del ELN, reveló que el ruso Arsene Boskayan, de 42 años, secuestrado por esa guerrilla en noviembre de 2016, fue asesinado. Él coge una granada, los pelados le descuidan, sacan una granada de algún chaleco, se la tiran a los muchachos, envuelta en una cobija, explota. Nos deja varios muchachos heridos, casi todo el comando, eran cinco muchachos. Y entonces, él huyó y los pelados le quedaron medio buenos, le dispararon y lo mataron. ¡Suscríbete al canal!